¡Hola gente! Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy voy a mostrarles cómo ganar su primer gran desafío fácilmente en clasheado con este macito de sabueso realmente es un mazo muy fácil de usar muy muy fuerte ya estaba jugando algunas partidas para el vídeo de inglés no sé si lo saben pero subo vídeos todos los días en inglés en mi canal de inglés siempre está en la descripción por si acaso quieren ver diferentes vídeos míos y quizás a la vez aprender un poquito de inglés ahí les dejo siempre el canal así que vamos 7-1 faltan 5 victorias voy a tratar de darles mis mejores consejos para su primer gran desafío y sobre todo también con este mazo pero también puede ser con otro mazo en general lo mejor lo más importante es obviamente jugar con un mazo que te gusta mucho que te sientes muy cómodo pero en mi opinión este macito de sabueso realmente es muy fácil de usar lo van a ver en el vídeo de hoy vale empezamos de una con sabueso de hecho cuando tengo los barros en ciclo creo que es buena jugada porque si tienen no sé por ejemplo un gigante cualquier cosa muchas veces puedes defender bien en este caso al igual que viene con lanzarocas uy ok lanzarocas y un gigante eléctrico yo creo que aquí va a ser importante tratar de hacer todo por todo creo que lo vamos a dejar así de momento y después vamos a hacer aquí unos barros atrás de lanzarocas mientras tanto un minero hacia el principito y después quizás podemos hacer descarga si hace falta pero creo que el minero mientras tanto lo va a matar exacto así que la descarga no hace falta y realmente salimos ganando vale vamos incluso a meter más presión gente vamos a hacer tenemos esqueletos también lastimosamente ese duquesa derecha sí que va a hacer mucho daño contra nuestro megas vivo pero aún así vamos a terminar haciendo un daño decente contra la torre central aunque no sé si realmente valía tanto la pena creo que la primera jugada estuvo de 10 creo que estuvo muy muy bien ya después esa presión para los tres coronas no me gustó tanto pero igualmente diría que estamos en una situación decentemente bien obviamente aún tenemos la torre derecha no con mucha vida pero aún así sigue con con vida y en este caso creo que hicimos buena decisión de no sobre defender ese gigante eléctrico vale vamos a hacer ese hueso hacia derecha vendrá la misma jugada a ver por mí yo creo que está bien porque realmente defender con este mazo un gigante eléctrico más lanzarocas es muy complicado si no tuviera lanzarocas o los bárbaros hacen daño decente pero en este caso creo que nos viene hasta bien meter a esta presión y después simplemente hacer los bárbaros así que vamos a meter bruja nocturna vamos a meter el megas vivo vamos a ver que es lo que hace el rival viene con su principito creo que vamos a primero jugar el vacío y ya después intentar enfocar en la defensa vale la defensa que tampoco va a ser mucho simplemente unos dragones esqueletos para ir matando a las lanzarocas para asegurar que no nos va a hacer tanto daño en la torre central y realmente está siendo una partida muy extraño pero creo que lo estamos jugando de manera correcta o sea creo que realmente aquí defender es que defender tampoco podemos defender muy bien y es que él tampoco así que estamos como aprovechando el hecho que ni él tiene muchas defensas y pues él también lo está aprovechando pero creo que nosotros lo estamos aprovechando más de hecho creo que esto ya es buena partida gente mira los sabuesitos mira el sabueso mira todo lo que tenemos incluso un minero predicta al principito descarga y esto va a ser la primera victoria y realmente una victoria bastante fácil contra el gigante eléctrico lo cual tampoco es tan fácil de defender pero como puede ver con un mazo así no hace falta siempre defender no les digo que cuando juegan nunca defienda porque obviamente hay situaciones donde si siempre o casi siempre quieren defender pero recuerden que es un mazo pesado está bien a veces comer daño está bien si sabes que mientras tanto tus ataques van a ser mucho daño en este caso sabía que el rival no tenía mucho su único carta de aire era el principito por lo cual era muy complicado de defender todos esos ataques desabueso más la bruja nocturna más el megasbiro obviamente le cuesta mucho vale vamos a empezar la segunda partida el rival que ciclo de descarga vamos a empezar con sabueso y vamos a hacer aquí un vacío de una contra este principito ok el rival que también tiene príncipe tiene pinta de ser algún posible mazo de gigante yo creo no estoy 100% pero bueno vamos a hacer tenemos esqueletos esas flechas que van un poco temprano y esto creo que puede ser ya mucho daño incluso vamos a jugar minero en cuanto tenemos elixir y en mi opinión el minero casi siempre debes utilizarlo cuando su duquesa ya no tiene disparos no me vas a ver casi nunca ciclar el minero cuando su duquesa por ejemplo no está enfocado en un sabueso tiene todos los disparos realmente lo trato de usar siempre siempre cuando pues la duquesa está enfocada en el sabueso cuando el sabueso está a punto de explotar esos tipos de situaciones vale vamos a hacer sabueso hacia izquierda podría venirnos con un ataque muy fuerte pero creo que igualmente lo defendemos veremos con qué nos viene pero yo creo que si viene con algún gigante o algo por el estilo lo podemos defender igual y al parecer quiere hacer el colector pero nosotros que tenemos el vacío así que realmente ese colector pues tampoco le va a ayudar mucho podemos hacer vacío ese bombardeo más o menos pero bueno igualmente tampoco lo vas a proteger tanto mientras tanto nosotros ya tomamos la torre izquierda veremos con qué nos viene vendrá ok viene con uy viene con mucho elixir hacia la torre izquierda podemos hacer megasbeo para apoyar el push de las tres coronas y después podemos hacer unos barbos aquí defensivo para tratar de matar ese bombardeo y también el príncipe bien ojo mucho daño eh muchísimo daño a la torre central eso es bueno para nosotros porque después ya podemos enfocarnos en la misma línea lo duro mucho que el rival quiere jugar por las tres coronas por lo cual esta situación nos viene muy bien a nosotros vale vamos a preparar el sabueso lo único que hay que tener cuidado son los tres coronas pero yo creo que podemos ciclar hacia otros barbos evolucionados mientras tanto vamos a hacer aquí un sabueso mientras tanto vamos a meter bruja nocturna otro vacío aquí y después ya ciclamos casi casi a los barbos bien perfecto buen vacío y realmente el colector cuando sabes que tiene vacío tu rival no lo debes de estar jugando mucho eh en mi opinión el rival aquí está haciendo un fallo con eso uy cuidado con el principito no quiero que maten nuestro negas vivo vale vamos a meter todos los esqueletos y cuidado eh cuidado que tampoco está tan tan fácil de pasar la defensa con el fénix con ese principito realmente el rival que tiene una pues buena defensa eh ok vacío aquí y vamos a hacer barbos también bien perfecto a ver tenemos situación decente no está ni muy bueno ni muy malo yo creo vamos a hacer hueso vacío las tres coronas vamos a hacer un megas blue aquí para apoyar mientras tanto el rival que tiene que jugar algo contra el sabueso así que viene con el fénix y vamos a jugar aquí dragones esqueletos a ver realmente eso va a ser buen daño podemos hacer el vacío directamente para quitarnos ese principito el rival que tiene que jugar las flechas y mientras tanto estamos haciendo poco a poco daño contra la torre central pero hay que tener cuidado eh puede que venga con un push de gigante aquí a ver si lo hace ok tenemos los barbos vale vamos a hacer sabueso aquí y realmente aunque nos presiona con yo creo que el gigante podemos igualmente defenderlo decentemente bien eh vamos a ver que pasa vamos a hacer megas blue vamos a hacer dragones esqueletos preparamos el vacío por un posible principito ahí está el principito y vamos a hacerlo ya de ya ok perfecto yo creo que el gigante uy buen gigante bastante buen gigante por su parte lo empujó hacia atrás al principito y por eso no lo terminamos matando pero igualmente gracias a la descarga ahora si lo matamos vale cuidado con un posible bombardero evolucionado creo que lo tiene ya disponible así que vamos a jugar el megas blue un poco alto para tener pues en una tropa más cerca de eso y vamos a jugar aquí otro sabueso y poco a poco estamos haciendo muy buen daño eh eso es lo que me gusta pues de esta situación vamos a jugar rápidamente aquí el al descarga evolucionado mientras tanto estamos forzando siempre mucho el exe defensivo flecha siempre defensivo y poco a poco estamos haciendo el daño a la torre central y es justo lo que queremos vale megas blue aquí vamos a jugar yo creo que directamente un minero hacia las tres coronas gente vamos a jugar un vacío también y vamos a ver si el minero logra hacer buen daño bien perfecto descarga para ir ciclando vamos a hacer otra bruja nocturna y realmente toca solo ciclar otro minero más otro vacío y más otro descarga yo creo que aquí ya casi casi lo tenemos bien perfecto ok ya tenemos las tres coronas muy buena victoria la verdad que nos costó un poquito más al final empezamos súper bien después nos tomó la torre yo pensé que íbamos a hacer más daño a las tres coronas pero ya después nos costó un poco más llegar pero igualmente como pudieron ver poco a poco con calma poco a poco haciendo daño buenas defensas y ya lo vieron al final sí que logramos esos tres coronas nuevo 1 de momento nos vemos ahorita con la siguiente partida vale perfectamente ya estamos aquí con la siguiente partida de momento vamos muy bien realmente como dije antes es un mazo muy divertido y muy fuerte o sea es muy muy fácil de usar y a la vez es muy fuerte así que eso es lo que me gusta de este macito de sabueso vale vamos a ciclar descarga vamos a ciclar después la bruja nocturna veremos qué es lo que tiene el rival pero cada vez que yo veo uy ok tiene el verdugo cuidado con el verdugo porque realmente es una carta que nos hace mucho counter pero ni tanto porque tenemos el vacío pero si el rival sabe jugar bien el verdugo en el posicionamiento donde no afecta el vacío ahí sí que nos va a joder mucho el verdugo vale vamos a ver qué es lo que tiene vamos a jugar mientras tanto sabueso voy a jugarlo de esta manera siento que este posicionamiento del sabueso contra verdugo viene un poquito mejor así que esa es la razón por lo cual ciclo de sabueso de esta manera vale vamos a ciclar todos los esqueletos aquí para defender los reclutas y tenemos aquí listo un megas vivo perfecto vamos con megas vivo ya y preparamos el vacío por si viene con un verdugo o algo por el estilo por esta posición ok viene con el pescador vendrá quizás con que viene vamos a ver vale vamos a ver si gasta el verdugo izquierda ok esto que viene uy gastó mucho elixir no a ver vamos a hacer esto a derecha y después un minero hacia izquierda que el minero no estuvo tan tan bien de hecho va a casi morir por el vacío pero mira los barbos a derecha eh mira los barbos a derecha mientras tanto aquí un vacío para intentar matar ese verdugo lo más rápido que podemos mientras tanto los barbos están haciendo gran daño en la tora derecha incluso eso es tora ni siquiera hace falta la descarga vamos a simplemente guardar el elixir y ahora pues seguir atacando yo creo veremos que es lo que hace pero yo creo que podemos seguir atacando en cuanto llegamos al por 10 no no el por 10 de elixir a 10 de elixir bueno te imaginas el por 10 de elixir el por 7 es el modo ya más loco imagínate por 10 sería una locura vale vamos a ciclar el sabueso hacia izquierda vamos a ver que es lo que hace el rival pero de momento no no se ve tan bien no se ve tan buen para para mi amigo hizo ok vamos a jugar barbos aquí el ariate que sí que lo va a empujar pero aún así lo van a dañar bastante y eso ya va a ser una defensa decentemente bien comemos un poco de daño pero realmente está muy bien gente ok vamos a ver vamos a jugar aquí mega esbiro vamos a jugar después unos dragones esqueletos vacío para matar el verdugo y esto ya yo creo que es buena partida yo creo que esto ya debe de ser buena partida descarga aquí para rematar ese verdugo y aquí yo creo que ya unos barbos para simplemente seguir presionando incluso tratar de conseguir las tres coronas vale mega esbiro hacia derecha minero aquí hacia atrás por tanquear un posible verdugo algo por el estilo y después vamos a jugar otros dragones esqueletos el rival que defiende con la descarga con el tornado con el vacío pero aún así estamos haciendo gran daño en la torre central y creo que esto va a ser tres coronas efectivamente van a ser otros tres coronas más y es que es una locura este mazo gente ya se los estoy diciendo yo es un mazo realmente muy fácil de usar muy muy bueno no quiero move farm porque cada vez que yo digo esas cosas después me tocan unos matchups imposibles pero de momento bastante buenas partidas 10-1 faltan dos victorias para ganar este gran desafío nos vemos ahorita perfecto justo como lo digo con la siguiente partida ok contra allen vamos a ver que es lo que lleva nuestro pana allen yo creo que hacemos sabueso dune nos está saliendo muy bien es un poco de no skill yo lo sé lo siento mucho gente estoy dando un poco de asco con los sabuesos primeras jugadas pero aún así es que funciona bien vale bruja nocturna aquí y vamos a después jugar yo creo que con los dragones esqueletos pero un poquito más alto vamos a jugarlos por aquí para tratar de matar a ese bombardero y después a ver si podemos matar también la bruja nocturna más los murciélagos que tiene el rival ok perfecto viene con su fénix y mientras tanto defendió bien pero yo creo que aquí podemos aún forzar algo más delixia quizás unas flechas o algo exacto algunos flechas y justo lo juega a ver contra el gigante más o menos no sé qué tan bueno iremos la verdad yo creo que contra el gigante hay que tener realmente cuidado porque al final del día tiene muchas buenas respuestas contra el sabueso el bombardero que nos molesta un poquito ya que no tenemos flechas y aquí vamos a ciclar simplemente unos una descarga contra los esqueletos y ya viene con su otro push yo creo que aquí no vamos a jugar el sabueso creo que aquí vamos a enfocarnos en defensa y ya después si eso enfocamos en un posible contraataque ok veamos si juega el bombardero creo que si no lo juega ok vamos a hacer barbados lo jugaría ahora pero aún así los barbados son capaces de matar rápidamente al gigante y después incluso dañar un poquito la bruja nocturna así que no estuvo mal esos barbados vale tengo miedo realmente este matchup no sé qué tan bueno sea de momento tampoco hemos comido mucho daño pero tampoco se ve tan fácil para nosotros la verdad ok viene con pescador yo creo que aquí podemos hacer sabueso gente vamos a hacer sabueso ya veremos si viene con un ataque de gigante puede venir con un posible ahí está otra bruja nocturna y después un posible gigante ya a ver no vamos mal pero tampoco me está gustando muchísimo la situación vamos a ver vamos a jugar aquí en megas vivo vamos a jugar algunos esqueletos y veremos con qué viene el rival para pues tratar de hacer daño aquí uy tiene rayo gran rayo por su parte gran rayo por su parte este rayo realmente le va a sacar mucho valor porque mató en este caso el megas vivo mató a los dragones esqueletos solamente por 6 delixir ok tiene rayo eso es bueno y malo para nosotros bueno porque eso significa que la bruja nocturna y esas cosas le molesta mucho los barbados son muy bueno malo porque pues aún así saca bastante valor ok trae unos esqueletos aquí vamos a jugar bárbaros y vendrá quizás con su bombardeo ahí está vamos a jugar bárbaros vamos a jugar descarga y cuidado con esta situación amigo cuidado con esta situación porque la contraataque yo creo que aquí se te puede complicar un poco la vida vamos a jugar aquí vacío vamos a ver qué es lo que tiene pero no tiene flechas no tiene mucho elixir yo creo que aquí este contraataque va a ser muy bueno está siendo muy bueno mueren los esqueletos delixirados y esto debe de ser tora bueno no es tora aún pero mucho daño vale cuidado porque viene con el gigante en 5 eh viene con el gigante 100% en 5 no viene con rayo ok vale interesante yo pensé que iba a venir con rayo si o si vale vamos a hacer aquí sabueso y vamos a ver si viene con gigante tenemos los barbados ok podemos hacer vacío aquí bien por favor dime que lo mata genial y vendrá con su rayo quizás o sea con sus flechas digo vamos a jugar minero vamos a jugar aquí descarga y vamos a ver si el sabueso logra hacer buen daño ojo con el sabueso eh ojito con el daño del sabueso el sabueso que incluso va a terminar tumbando la tora y eso va a ser otra victoria más la verdad que me lo pasé mal eh no les voy a mentir yo pensé que esta iba a ser la primera derrota pensé que otra vez como siempre me había amufado a mí mismo cada vez que digo nada estamos ganando muy fácil no sé qué nos terminamos pues mofando a nosotros mismos pero bueno 11-1 de momento muy bien aún no hemos ganado eh aún no voy a hablar aún no voy a estar feliz voy a estar feliz apenas cuando ganamos el grande desafío así que nos vemos ahorita con ojalá la última partida vale perfecto gente llegó el momento más importante del video hoy vamos a jugar contra este jugador que se llama Marky vamos a decirle buena suerte y vamos a ver que es lo que lleva nuestro amigo Marky ok empieza con excavadora y empieza con bombardeo al puente un poco agresivo pero está bien porque tenemos los barbos en este caso los barbos van a hacer un bastante buen trabajo aunque van a terminar muriéndose aún así vamos a terminar haciendo una buena defensa ok viene con caballero en el puente vamos a jugar aquí bruja nortuna y al parecer tiene un ciclo yo creo que rápido de excavadora así que hay que tener cuidado porque contra excavadora tampoco es que tenemos tantas respuestas lo bueno que nosotros tenemos un ataque muy fuerte ok vamos a ver que es lo que juega viene con los guardias ya hacia derecha tenemos los dragones esqueletos por si viene con por ejemplo un excavador o algo por el estilo y lo bueno que aquí tenemos ya el vacío creo que lo vamos a jugar ya de ya para matar a ese principito vamos a hacer el vacío aquí y aquí obviamente vamos a terminar matando ese pues principito ok megas vio aquí para apoyar ese sabueso el toro tesla suyo que tampoco fue tan tan bueno y aquí no sé si tendrá flechas el rival puede que tenga flechas si que tiene flechas así que vamos a dejarlo así de aumento y vamos a simplemente ciclar una descarga ok flechas creo que tendrá veneno eso la verdad que no es tan tan bueno para nosotros porque ambos el veneno y las flechas pues son muy buenos contra nosotros pero yo creo que está bien vamos a hacer bruja nocturna aquí buen porción por su parte ese duende que van a terminar robando un poquito y vamos a hacer ese hueso un poco más agresivo aprovechando el hecho que tenemos la bruja nocturna aún con vida vale tenemos el vacío disponible podemos jugar yo creo que quizás primero un minero en esta posición y después vamos a preparar yo creo que un posible vacío ok viene con su habilidad mientras tanto el sabueso haciendo buen daño vendrá con los flechas yo creo que pronto para limpiar todo ahí están los flechas y de momento estamos haciendo bastante buen daño así que tampoco me disgusta mucho la situación pero a la vez tengo un poco de miedo ¿por qué? porque siento que alguna situación un buen bombardeo o algo por el estilo es que nos puede hacer mucho daño gente vale viene ya con su excavadora vamos a ciclar simplemente aquí yo creo que una descarga para intentar hacer que el duende no sale y no hace tanto daño pero aún así van a terminar robando un poquito y vamos a hacer ese hueso enfrente del megas build gasta el veneno eh ojo que gasta el veneno eso es bueno para nosotros porque cuando no tengan el veneno obviamente aquí el sabueso y todas las tropas que tenemos atrás son mucho más molestos aún para él tiene las flechas pero aún así yo creo que esto va a ser un buen push vamos a hacer minero, vamos a hacer descarga evolucionado y esos dragones esqueletos junto con el minero están terminando haciendo bastante daño muy buena posición del minero como puede ver forzamos la torre tesla evolucionado y eso obviamente no es algo que quiera gastar en esta situación en el último segundo ok veríamos gente vamos con el megas build alto vendrá quizás con un posible bombardero ok viene ya con su excavadora vamos a hacer ese hueso aquí en el puente y vamos a hacer simplemente un vacío aquí para matar de una a ese toro de tesla no quiero huy y ese principito y ese principito amigo la verdad que se te fue aquí yo creo que 100% no lo va a poder defender va a ser flechas pronto vamos a hacer descarga ya de ella para intentar matar a ese toro de tesla y junto con el minero y el dron esqueleto no creo que lo puede defender veremos si lo puede pero no tiene pinta no tiene pinta bueno si que terminó defendiendo pero igualmente podemos hacer vacío y esto va a ser buena partida que buen video que buenas partidas la verdad que ya se los dije antes este mazo es una locura gente si no lo han probado aún deben de probarlo realmente es fácil de usar yo tampoco soy el mejor jugador de ese hueso y aún así creo que lo hice ver muy fácil ya que es que es un mazo muy fácil y muy bueno en el meta actual así que vamos a abrir rápidamente el cofre veremos si nos sale algo como siempre no sale nada la verdad que Clash Royale ya no nos quiera pero no importa yo si los quiero espero que ustedes a mí también si les gustó el video por favor no olviden dejarse like y comentar si no se han suscrito a mi canal yo los agradezco muchísimo si lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!